Muy buenas tardes para vos. Hola, ¿cómo te va Miguel? Muchas gracias por llamar. Por favor, ¿confirmado que vas a ser candidato a intendente en estas próximas elecciones, Juan? Sí, está confirmado, sí, sí. Nosotros ya estamos trabajando para presentar nuestra lista y bueno, por supuesto, tener la propuesta a la gente, así que estamos en eso. Vamos a ir hablando de la propuesta que le vas a hacer a los vecinos, te vas a venir un día también a la radio aquí a charlar con nosotros en el piso, pero empiezo con algunas preguntas que tienen que ver con el espacio político que vas a representar. ¿Va a ser con partido propio, va a ser una interna con Albanese, teniendo en cuenta que los dos tienen un riñón común que es el partido radical? Mirá, el tema de la interna no es materialmente imposible con los tiempos. El llamado fue muy corto en plazos, incluso yo te diré que hay una intencionalidad para que no sea la interna, pero bueno. Lo plantearon de esa forma. Vos decís que es una movida del intendente justamente de llamar así con tan poco tiempo. Claro, porque imagínate que el interno tendría que ser ahora el 16 de junio, y no hay tiempo de hacer campaña, hasta que se imprimen los padrones en la junta electoral de la provincia. Toda esa demora, se informa al partido, es salir a correr sobre la marcha. O sea, provoca muchas dificultades. Así que nosotros ya habíamos previsto el tema, porque nos imaginábamos alguna cuestión de este tipo, porque ya Mestre lo había hecho en la provincia. También pasó en otros municipios donde, por cuestiones de tiempo, el caso de Carlos Paz, se forzó a que no hubiese interna o tuvieran que salir, digamos, precariamente a armar una elección, que bueno, por supuesto, uno apunta a tener buenos resultados. Y no, bueno, hicimos otra posibilidad por fuera y vamos a la general, nos presentamos el 28 de junio. ¿Y con qué sello partidario van a ir ustedes, Juan? Bueno, eso por ahora no lo revelamos nosotros por una cuestión de que hay conversaciones por alianzas. Acá hay una cuestión de términos. Bueno, estas cosas son medias técnicas, pero por ahí la gente no lo conoce. Pero está en la Junta Electoral de la provincia, tiene plazos establecidos. Uno de los plazos son 60 días para presentar alianzas. El llamado del intendente fue el 23 de mayo, viernes 23. El día siguiente, sábado, vencía el plazo de dos meses. O sea, 23, 27, tenías una... Al 28 se vencía el plazo de presentación de alianzas. Y la Junta llamó el día 30 a convocar a los partidos políticos. O sea que ya tiene una complicación la Junta Municipal en cuanto a poder presentar la fecha para que llegue a la alianza. Y bueno, deberán determinar ellos si van a establecer un plazo diferente. Pero no va a ser en coincidencia con el plazo que exige la ley provincial. ¿Cómo vivís vos y el grupo político donde estás vos, que también está Ezequiel Lemos, Facundo Sarmiento? ¿Esto de van a salir a hacer campaña y van a tener que hacer oposición? Siendo, veo que ustedes hasta no hace mucho tiempo fueron oficialismo también acá en Río Ceballos. Sí, la situación mía particular es que, bueno, yo me sumé al gobierno del intendente con la idea de darle respuesta a la gente. Se tomó otro rumbo, o sea, no coincidí yo con la forma de trabajo del intendente. Y bueno, creo que es posible hacer las cosas, no de la forma en que él lo hace. Y por supuesto, por eso me presento yo. ¿Cuál es la presencia? Pero hay una. Sí, decime. Hay una contada. Quiero seguir ahí. Decime. Sí, yo lo que te quería decir es, mirá, si yo pensara que hubiese otro candidato que esté dispuesto y que tenga la vocación de servicio necesaria y que tenga las condiciones necesarias para poder llevar adelante los proyectos que Río Ceballos necesita hoy con urgencia, yo lo hubiera apoyado. Sin duda que lo hubiera apoyado porque lo he hecho a lo largo de toda mi vida dentro del partido, acompañado siempre. Pero bueno, seguir sosteniendo... ¿Por qué alvanece no si está dentro de tu partido? ¿Qué es lo que te diferencia y te separa hoy de Omar Alvanece? Y fundamentalmente en términos de gestión. La forma de relacionarse institucionalmente. Habría que tener bien en claro que sin una buena relación, tanto con el gobierno nacional como el provincial, es muy difícil llevar la gestión adelante. Y bueno, no sé si es una cuestión de carácter, pero no lo está haciendo. Así que hay que ser un poco más flexible en algunas cosas y relacionarse de otra forma. Con objetivos, claro, compartiendo objetivos comunes, tanto con la provincia como con la nación, y con instituciones intermedias a las que muchas veces no se las escucha, no se las acompaña, y para mí no es la forma. Yo soy netamente institucionalista, si se quiere, para mí la forma de solucionar los problemas y de llegar a la gente es con la gente que está en el problema y que sabe cómo resolverlo. Y hay que ir fortaleciendo a las instituciones que se dedican a todo lo cual cosa para poder ver la respuesta. Y nosotros, bueno, hemos conformado un equipo amplio y con bastante conocimiento en las diferentes áreas, y bueno, estamos encaminando un proyecto que si la gente nos acompaña, que espero que sí, vamos a poder dar un inicio diferente y sentar la base para que esto crezca de una forma en la que no lo está haciendo, donde no se le está dejando a nadie participar, donde la opinión de nadie vale. Bueno, esas cosas no pueden ser, ni por sí no pueden ser. Veo en lo que decís vos, en tus palabras, que por un lado hay una cuestión de decir, yo conozco, bueno, fuiste el director de obras públicas, no tengo mediciones yo, pero sí en el boca en boca se hablaba muy bien de que atendías los reclamos de la gente cuando iba, con temas que son bien de infraestructura aquí, por un lado. Así que por un lado, cuestión de cosas de hacer, que me imagino que esto se vincula con lo que decías de la provincia de la Nación para gestionar obra pública para Río Ceballos, desde un asfalto hasta un alumbrado público, y por otro lado, una cuestión de esto de las formas y de cómo se relaciona con el vecino, con las instituciones, con la gente, como que me parece que ahí es donde vas a hacer foco en tu campaña, estos dos puntos, uno referido puntualmente a personal albanese y otro a lo que le está faltando a Río Ceballos. Exactamente, exactamente, esos son los dos puntos. Hay que trabajar con el vecino, escuchando. Yo soy una persona que camina, camina mucho y no tiene problema en caminar, por suerte. Por supuesto, hay quien no me quiere y hay quien me quiere mucho. La verdad es que en la calle yo recibo mucho apoyo. El que me conoce sabe que obro siempre de buena fe y que tengo muy buenas intenciones. No quiero que a nadie le vaya mal, al contrario, estoy buscando la forma de que a todos nos vaya bien. Y por otro lado, bueno, la parte partidaria se dan las cosas como se dan, ¿viste? Ahora, qué tema, ¿no? Con el radicalismo en esta provincia y también aquí en Río Ceballos, que se repite lo mismo que pasó en la provincia, entre Mestre y Negri, y en este caso vos y Albanese, después de las elecciones de mayo último hubo muchas críticas, incluso críticas que llegan desde Buenos Aires, desde Cambiemos acerca de lo que pasó en Córdoba. ¿Cómo lo viviste? Lamentablemente, claro, nos arrastra una situación que es general. Pero bueno, acá yo creo que la gente nos conoce y sabe de qué estamos hablando cada uno y bueno, va a ser diferente. Van a lanzar, ya vi algunos pasacalles, la campaña ya comenzó. ¿Cómo ves que va a ser una campaña corta, una campaña larga? ¿Qué estás viendo en el horizonte, teniendo en cuenta que ahora te va a exigir todos los días la militancia política, mucho trabajo y mucho trabajo con agenda sin tiempos, ¿no? Sí, 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 así estamos, a ese ritmo. Nosotros, yo a principios de año ya había manifestado que iba a ser candidato. Por supuesto, la gente duda porque también saben que en el equipo nuestro nos acompaña gente de peso. Entonces, bueno, era lógico que preguntaran, ¿realmente va a ser o no viene el candidato? Y bueno, sí, o no viene el candidato y está decidido, el equipo está conformado y estamos trabajando para eso. Bueno, desde el principio de año, bueno, yo electoralmente, desde siempre, porque es una cuestión de militancia y de pertenencia a la actividad en general con la comunidad, pero ahora viene lo fuerte, digamos, el ritmo de estar en todas las reuniones, nos estamos juntando permanentemente con distintos sectores y, bueno, estamos tratando de conformar algo que realmente tenga la posibilidad de llevar la propuesta adelante, de llevar las respuestas al vecino, la respuesta que está esperando. Yo creo que todo es conciliable y que, bueno, podemos hablar en buenos términos, incluso con sectores de otros partidos, porque se viene una realidad diferente para Río Ceballos. Tenemos que ser de otra forma si queremos vivir de otra forma, si queremos mejorar. Juan, te hago una consulta. Finalmente vas a ser el candidato y vos lo decías bien. Y yo recuerdo que en su momento, cuando se produjo el conflicto que terminó con la salida tuya y de muchos funcionarios de la intendencia, se hablaba de unas encuestas que lo mostraban a Ezequiel Lemos muy bien posicionado en relación a Omar Albanese. Entonces muchos imaginaban que podría haber sido el candidato él, Ezequiel Lemos, con una tradición familiar muy fuerte, incluso conduciendo a su padre de los destinos de Río Ceballos en más de una ocasión. ¿Lo hablaron con Ezequiel este tema? ¿Se habló de la posibilidad de que sea él? ¿Finalmente fuiste vos? ¿Por qué se decidió que seas vos? Y en todo caso, si él no quiso hacerlo, ¿cómo lo dirimieron a eso? Bueno, esto es muy importante destacar que no hay egos. Muchas veces se habla del problema de los políticos que no se unen, que no quieren trabajar en pos de un objetivo común. Y acá yo creo que Ezequiel ha dado una señal clara, lo que vos decís, que él mide más que cualquier otro político de Río Ceballos, todos lo saben, que se van a presentar en la rada, te van a decir, tenemos encuestas, tenemos encuestas, no, que no te vengan con ningún verso y a ninguno de la población. Todo el mundo sabe que Ezequiel Lemos es el político que más mide hoy. Nosotros tenemos nuestras mediciones y hemos compartido de otros partidos, y hemos estado en contacto y sabemos qué hace. Ahora, no todo pasa por la cuestión electoral. Cuando se piensa en un trabajo genuino para dar respuesta, se tiene que conformar un equipo. Y él estuvo de acuerdo en que ese equipo lo tenía que encabezar yo, y así fue como fuimos buscando el lugar para cada uno. Bueno, nosotros realmente tenemos la convicción de que podemos hacer una gestión diferente en base a la experiencia. A mí me tocó estar los años que estuve con el Vanese, y en esto incluso hasta se lo podría agradecer públicamente, porque él me dio la oportunidad de acompañarlo en su gestión, y también permitió que yo lo acompañe. Si no nos entendimos después, fue una cuestión más bien laboral. Yo no tengo nada en contra del Vanese, simplemente objetivamente te puedo decir que no ha sabido conformar los equipos de trabajo dentro de la municipalidad como para poder darle solución a los problemas de la ciudad. Deslizó en algunas ocasiones algunas sospechas o algunas conductas de algunos de los integrantes del equipo que ya no estaba, o incluso habló de pocos afectos al trabajo, y entender también en alguna ocasión cuando se refería Lemos y los funcionarios que se habían ido, ¿no? Sí, sí, bueno, de mí no lo va a poder decir nunca, porque yo estaba todo el día a disposición de la ciudad, y en mi vida laboral tengo una trayectoria que puedo demostrar que he trabajado mucho. Así que no es eso lo que fundamentalmente pudo haber generado una ruptura, sino ahí que hubo una cuestión de ego, y bueno, por algún lado explota, ¿viste? Siempre el hilo se corta por la parte más fina, como dicen. Juan Bombín, te agradecemos muchísimo este diálogo, el primero que tenemos ahora con miras a las elecciones, para la próxima te invitamos unos mates aquí en la radio, así charlamos un poquito del proyecto de ciudad que tiene el equipo con el que estás trabajando, ¿vale? Dale, dale, yo quiero aprovechar la oportunidad para mandar un saludo a toda la gente que nos está acompañando, que tengan fe, que vamos bien, y que va a ser beneficioso para todos. Y te agradezco mucho esta comunicación. Por supuesto que voy a estar en tu estudio tomándonos mates, así como voy a estar en la casa de muchos vecinos también tomándonos mates para conversar y ver en qué podemos mejorar y cómo podemos trabajar en conjunto. Sí, y te mando un abrazo. Un abrazo para vos, y creo que las localidades medianas o como son las de Río Ceballos, da la posibilidad también de que se puedan conocer los candidatos y que incluso se alcancen soluciones o se planteen cosas de rápida solución, pero posibles, ¿no? Por supuesto. A mí te lo digo ya y con compromiso, si me toca ganar y ser el próximo intendente, lo primero que hago es convocar a todas las cabezas de lista para que planteemos en serio cuál es el trabajo que hay que realizar y bueno, sin dejar afuera a nadie, porque hoy por hoy yo creo que todos conocen más o menos un sector y le pueden acercar realmente cuál es la solución para tal o cual problema. Así que considero que si el trabajo político de los jóvenes, sobre todo, que pensamos diferente y que creemos que podemos de ahora en adelante generar un futuro distinto por nuestros hijos y por lo que no hemos tenido, yo estoy dispuesto a juntarme con todos los candidatos de lista y generar un proyecto en conjunto para poder dar las soluciones que se necesitan. Bueno, quedó grabado el compromiso, Juan, así que ya esto va a estar en las redes sociales dentro de muy poco, en nuestro canal de YouTube, así que también está el compromiso que asumiste al aire. Te agradecemos muchísimo y en la próxima va a ser acá en la radio con unos mates de por medio, ¿vale? Dale, dale. Excelente. Muchas gracias. Gracias a vos, Saba. Gracias a Juan. Un abrazo para...